Pues parece que iniciar un año pidiendo tiempo es casi como decirlo obvio, pero lo que pido es tiempo, o me gustaría que este año me trajese tiempo para poder dedicarlo a las personas, quizá un poco menos a los papeles y un poco más a las personas. A acoger peregrinos, a recibir fieles que se llegan a la catedral y quieren acercarse a recibir la resolución sacramental, atender a mis feligreses de San Pedro de Uvallido, también a mi propia familia, a mis hermanos, sobrinos, mis nietos que tengo desatendidos, pues quizás eso es lo que pediría el 2016, tiempo a tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.